Argentina, Cuba, Venezuela, Ecuador, Palestina, Perú y Bolivia son las bellas candidatas a reina mundial de la rosa. Este es el cuarto año consecutivo que el cantón Pedro Moncayo quiere decirle al mundo que en sus tierras se siembra la mejor rosa del planeta. Lo que pretende es posicionar y enaltecer primero la rosa como la flor y la calidad que producimos en el Ecuador, pero principalmente Pedro Moncayo como el mayor productor de rosas y de las mejores rosas del mundo. La candidata venezolana de ser electa reina mundial de la rosa tiene entre sus planes trabajar por una certificación mundial de la rosa. Que se pueda obtener una certificación ambiental que es reconocida a nivel mundial como lo es las rosas 18 mil. Esta bella palestina ofrece unirse a la responsabilidad social de las florícolas. Estas empresas evitan y prohíben el trabajo infantil y también dan muchas plazas de trabajo especialmente a mujeres, entonces trabajar en este gamutito también. Perú tiene en su mirada los valores. Quiero sembrar en los niños y son los valores que ya se han perdido. La representante ecuatoriana quiere potenciar el trabajo de la mujer. La representante 51% de los trabajadores que trabajan más de la mitad que trabajan en las florícolas. Todas coinciden en apoyar a las florícolas en la labor social. Hoy día tenemos varios proyectos más que están en la mesa que lo estamos trabajando, como es el reciclaje, el uso correcto de agua. Este sábado 9 de mayo en el centro de exposiciones de Tabacundo a partir de las 7 de la noche se sabrá quién es la reina mundial de la rosa. Nelson Carrera, 24 horas. Gracias.